Soy Mijail Neutron, en esta ocasión les voy a enseñar una opción rápida para las personas que tal vez no les gusta tanto la carne, no consumen tanto en las carnitas asadas. Para esto vamos a ponerle aquí un pedacito de mantequilla. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí en el fuego para que se pueda derretir rápido. Yo tengo entendido que los champiñones no se lavan, pero nos dicen que sí, acá atrás de cámaras, entonces los lavamos. Yo según tengo entendido, solamente con servilletas se limpian. Los cortamos finamente. Ahora podemos usar queso brie o queso camembert, en este caso es brie. Vamos a quitarle la tapita y lo vamos a usar como tipo cazuela. Ahora solamente le quitamos la parte blanca, que es lo que es un poquito más amargo, pero no es veneno, así lo pueden echar completamente. Ahora solamente le ponemos los champiñones alrededor. Vamos a cortar los cherries y estos los vamos a agregar también arriba. Ahora le ponemos salsa macha, lo metemos al asador y lo tapamos. Vamos a cortar los rabos a dos calabazas y las cortamos en láminas delgaditas, unas pequeñas rajaditas. Vamos a poner salsas negras a todo, sal, pimienta, limón, alitas al asador, metemos las verduras al asador. Cortamos el pan sesgado, ya solamente agarramos un poco de todo, hay con cuidado con nuestra rebanadita de, ¿cómo se llama? Esta madre de pan. Ahí tenemos verduras, tenemos alitas y vamos a probarlo. Vamos a probarlo.